El dirigente estatal del PAN, Gerardo Trujillo Flores, la alcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez no debe ignorar los reclamos que se le han planteado, que le han hecho los leoneses a través de manifestaciones. Hay que recordar que no es la primera, subrayó que la alcaldesa debe reconocer los problemas que tiene León. Estas son las palabras de Gerardo Trujillo. Creo que esa voz que se escuchó ayer es una voz que debe de preocupar a la autoridad porque finalmente es un reclamo de aquel que le brindó la confianza en su momento. Entonces yo creo que debe de atenderlo. Negó, como ha sido señalado, que el Partido de Acción Nacional haya participado de alguna forma en la organización de esta marcha, incluso con militantes. El hecho de que se hayan presentado muchas personas se debe a la situación que viven los leoneses donde se encuentran ya muy cansados por la inseguridad. De nuevo, Gerardo Trujillo. Tendremos que rebasar en ese caso a la autoridad municipal. Para eso estamos la sociedad organizada. Finalmente todos estamos viviendo el problema. Si hay una parte del problema que no lo quiere ver, pues finalmente los que tenemos el problema tendremos que asumir esa responsabilidad. Y en otras noticias, ayer fue un domingo.